Amigos de Noticias, muy buenas noches a todos. Hemos visto el progreso de la tormenta tropical Fiona ya sobre la región de la Ina de Guadalupe, esto en el arco de las Antillas Menores. Una vez ingreses sobre las aguas del mar Caribe entre esta noche y mañana temprano, entonces ya este fenómeno estará sobre un ambiente que será más favorable para ir ganando latitud, pero también ir ganando velocidad de viento. Actualmente son 50 millas por hora y mientras se desplace sobre las aguas al sur de Puerto Rico encontrará un ambiente más favorable para ese desarrollo, pero gradualmente. No se espera que se convierta en huracán, pero pudiéramos tener ráfagas de vientos de huracán en algunos puntos altos de Puerto Rico. Estos no son vientos sostenidos, pero ciertamente pueden ser algunos vientos más fuertes en las partes altas de las montañas y el oleaje va a estar extremadamente fuerte a través de todo el litoral del sur, del suroeste de Puerto Rico, oeste y del sureste de la isla. Se esperan que lleguen hasta 15 pies las olas y en el área del Atlántico hasta 12 pies. Claro está, eso todo va a depender de cómo se mueva este fenómeno, pero tienen que estar atentos las personas que están cerca del litoral sur, suroeste, sureste de Puerto Rico, que son los que pueden estar recibiendo el mayor efecto del oleaje. Sin embargo, el efecto primario de Fiona es la lluvia. Las lluvias han seguido incrementando el panorama de precipitación, en especial en el área noreste, centro-oeste, este, sureste, sur, suroeste de Puerto Rico. Pero todo lo que caiga también sobre la cordillera central descarga al norte también. Aún cuando no haya mucha lluvia en el área norte, la precipitación puede ocasionar que ríos importantes también se salgan del cauce. Este es un evento de inundaciones importantes para Puerto Rico y puede ocasionar derrumbes. Si usted se encuentra en una zona donde esté propensa a derrumbes o inundaciones, es importante que desaloje si usted no está en un lugar seguro. Desaloje a casa de un familiar, a casa de un amigo, que sea una zona sin riesgo, y si no, pues entonces consulte en el municipio cuáles van a ser los refugios que se van a abrir para que entonces usted pueda pasar la noche del sábado y el domingo, que son los dos días principales de lluvia. Ya para el lunes este fenómeno habrá salido de nuestra región. Quedará un panorama de lluvias por lo menos hasta el lunes, incluso hasta el martes. Vamos a entrar en una corriente de amplia humedad. Les tengo que advertir que este es el principal efecto independiente de por dónde pase el centro de circulación. Así que muy atento a los boletines actualizados. Todo Puerto Rico está bajo aviso de tormenta. Todo Puerto Rico está bajo una vigilancia de inundaciones repentinas. Los preparativos deben finalizar para mañana al mediodía. Hasta aquí este informe del tiempo. Esta es su meteoróloga, Ada Monzón.